Soy una compañera. Gracias, Asunción. Bueno, ¿vamos bien? ¿Así, cerquita? ¿Vas de frente así? Ahí, ¿vamos bien? Bueno, bueno, perfecto. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Asunción. ¿No? Corajudos. Ustedes son los corajudos. Acá el doctor y los familiares, los papás, las mamás, las hermanas, las familias. Ustedes son el verdadero faro, como le puse en la dedicatoria del libro. Bueno, gracias, gracias, Neuquén. Gracias, Nadia, por tanto, por todo. Gracias a los abogados que me convocaron, a la familia, para la presentación de Desaparecer en Democracia. Es la tercera o cuarta presentación. Y me emociona particularmente que sea acá y ahora. Ustedes podrán preguntarse eventualmente cómo nació el libro. Es mi primer libro. Es mi tercer hijo. Dicen que es él. Los libros son los hijos, ¿no? Bueno, yo tengo mellizos, varones. Y acá viene el libro. Sí, voy a escribir alguno más, pero por ahora necesito descansar. Y en realidad está bien lo que cuenta Asunción, porque es verdad que estas situaciones nos acercan con lo peor del ser humano, ¿no? Es lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal. Lo que Primo Levi describió tan bien, el horror elevado a su máxima potencia de los campos de concentración. La tortura cotidiana, las comisarías, los pibes y las pibas que nos faltan. Pero hubiera sido imposible para mí escribirlo y para ustedes leerlo, el libro, si no tuviera un costado luminoso. Y la parte luminosa de Desaparecer en Democracia es precisamente reconstruir las historias de cada uno de ellos y ellas. Quiénes eran, por qué soñaban, qué problemas tenían, qué problemas tenían con la ley, con el comisario del barrio. Y luego la lucha de sus familias. Esas luchas que se van entrelazando, tomando a las madres y a las abuelas como ejemplo. Porque eso está sucediendo. Ese abrazo de los familiares de ahora con los familiares de antes. Y encontré en esta investigación que uno tiene la sensación de que cuando decimos desaparecer en democracia estamos hablando en contraposición a la dictadura, ¿no? Del 76 al 83. Sin embargo, una de las cosas que aprendí haciendo el libro fue que hubo tortura y desaparición mucho antes del 76. Incluso yo encuentro en el libro los primeros desaparecidos, tres anarquistas, cuyas historias reconstruyó Osvaldo Bayer en Los Anarquistas Expropiadores. Pero los otros días la autora del prólogo, María del Carmen Verdú, me hacía acordar que en la semana trágica hubo también desapariciones. Entonces lo que cabe preguntarse es, no, no, las fuerzas de seguridad no se hicieron malas en la dictadura, fue al revés. Entonces, claramente había unas mentes estratégicas en el poder, las juntas, las máximas autoridades de la dictadura, los generales que fueron enjuiciados en aquel juicio histórico. Pero no fueron ellos los que transformaron en torturadores, venían desde antes. Ya lo había dicho Walsh. Walsh, torturadores y corruptos. Rodolfo Walsh cuando habla de la secta del gatillo alegre, y de ahí viene la expresión gatillo fácil, la frase completa es del gatillo alegre y la mano en la lata. Porque esa bonaerense que tiene desaparecidos a Luciano Arruga y a muchos más, también era corrupta mucho antes de la dictadura. Entonces es un entramado de horror, de corrupción, de dinero. ¿Por qué elegí hacerlo? Porque sentí que en un país que pudo juzgar, que está pudiendo seguir juzgando con todas las limitaciones, pero lo hizo y lo sigue haciendo, ese genocidio, esos delitos sistemáticos de lesa humanidad y ese ejemplo en el mundo. ¿Ustedes saben que la palabra desaparecido en el mundo se dice en castellano por eso precisamente? Bueno, una sociedad que pudo hacer eso, no tiene sistematizados los muertos NN en algunas provincias. No hay un banco de datos genético. Y cuando desaparece alguien, incluso corriendo hace un instante de la desaparición forzada, donde interviene todo el Estado, como bien explicaba Sergio, si alguno de nosotros tenemos un accidente en la calle y no tenemos los documentos, podemos desaparecer. Porque no hay registros. Entonces, algunos analizan, bueno, un Estado burocrático que debe despabilarse. Sí, sí, un Estado que no hace todo eso, que busca mal y tarde, del cual se aprovechan quienes intentan desaparecer un cuerpo. Porque no podemos tener la ingenuidad de pensar que se trata solamente de negligencia. Y un poco lo hice también para que existan protocolos específicos, para que no dé lo mismo buscar a una persona extraviada que a alguien que lo mataron a golpes, como a Sergio Ábalos, y después hicieron desaparecer su cuerpo, haciendo uso y abuso del poder. Les puedo contar algunas cosas si quieren, no quiero extenderme demasiado, que alguien me vaya haciendo, si estoy muy largo, o si aburro. Tengo el vicio docente de mirar las caras de mis interlocutores, a ver si mis alumnos se aburran, empiezo a cambiar de tema. Les puedo contar, por ejemplo, que sin hacerles un spoiler del libro, que van a encontrar que la mayoría de los autores de los crímenes son las fuerzas policiales en todo el territorio del país, en todos los gobiernos. El libro está dividido en capítulos que tienen los nombres de pila de los presidentes. Y no hay IRETA, no hay la misma cantidad de desaparecidos proporcionalmente en todos los gobiernos, no importa el signo político. Pero también hay otras fuerzas involucradas. El ejército, hay un caso de un femicidio, Jessica Hoffman, perpetrado con el arma que le otorga el ejército a ese femicida. El promedio de las víctimas es varones, jóvenes de barriadas pobres. Las policías tienen la maldita costumbre de intentar reclutarlos para cometer delitos, pero también se ensaña con aquellos que se rebelan. El estudiante de periodismo Miguel Brut no era un ocupa. Estaba haciendo uso de una casa en La Plata con un permiso precario, pero tenían permiso. Pero ¿qué pasa? Los policías de esa zona querían esa casa. Iban y los hostigaban y los metieron presos y los golpearon. Y Miguel dijo, no, yo voy a hacer la denuncia. Le costó la vida. Y la desaparición. Bueno, y hay algunas pocas excepciones. El caso de Jorge Julio López, testigo de la esa humanidad, desaparecido dos veces. Hay dos policías desaparecidos, uno Lucas Muñoz en Bariloche y Arjac Carjañán en la ciudad de Buenos Aires. Hay un prefecto desaparecido. Están varias chicas de la trata. Y hay dos travestis. Una de ellas, Araceli Linares en Comodoro Rivadavia en el año 98. El 30%, el libro tiene 218 casos y el 30% de esas cifras, como es la situación del caso Ábalos, Brux, un triste porcentaje. Y otro hilo conductor que encontré es que en varios casos aparecen represores. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Sebastián Bordón, hay identificado como autor del delito de la desaparición de un joven estudiante que fue de viaje de egresados a Mendoza, un joven del conurbano, casos olvidados. También esa fue una idea de hacer el libro. Traer a la memoria algunos que en su momento fueron banderas y después quedaron en el olvido. Hay involucrado un represor como lo hay en el caso de la desaparición de Andrés Núñez en La Plata. El represor Ponce, identificado por Jorge Julio López, es parte de la patota que secuestró a Andrés Núñez en los años 90. Entonces, aquella consigna de los 80, desmantelamiento del aparato represivo, nos quedó chica. Hay mucho residuo. A mí me pareció importante también avanzar más allá de los uniformes, como les decía recién, evaluar las responsabilidades en los despachos, de los jueces, de los fiscales, en las morgues. Yo trabajé mucho periodísticamente en Página, el caso de Luciano Arruga. Vanessa Orieta todavía trabajaba en un call center cuando me vino a ver. Hacía dos meses que Luciano estaba desaparecido y publicamos en un medio nacional la primera entrevista. Pero había algo, yo se conozco muy bien ese caso, esa historia. No hay que hablar tanto de casos, porque detrás de cada caso hay una historia de vida. Hay un dato que yo desconocía del caso de Luciano, de la historia de Luciano. El perito forense que hizo la autopsia lo describió como un joven, perdón, como una persona caucásica de 25 a 35 años. Luciano Arruga tenía 17 y era morocho. Ni lo miró. Y así es. Hay una justicia de clase, hay unas fiscalías que no miran, hay peritos que ni siquiera tocan un cadáver en ENE y prefieren pedirle a un policía que ponga las dueñas destiladas. Claro, ¿cómo van a encontrar? Hoy por hoy en Argentina la policía, si se le va la mano, puede desaparecer fácilmente un cadáver en cualquier cementerio, porque no hay registro de ENE. Entonces de ahí, de esas indignaciones que nació este libro. Y el poder político, y el poder de algunos operadores mediáticos también. Pero el poder político, porque todo esto no sería posible si no estuviera el poder político. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando, también, con sus pros y sus contras, el ministro Arlanian anunció una de las purgas, una de las despidos en masa de un montón de policías que tenían prontuarios de corrupción, de violencia institucional, llamada violencia institucional, nosotros preferimos referirnos a represión estatal. Ese mismo día eran un montón, eran como 3.000. Recibieron en el ministerio la llamada de 47 intendentes del conurbano que le pedían que no lo hicieran. ¿Por qué los intendentes del conurbano, los varones del conurbano, querían a esa policía corrupta y desaparecedora y torturadora? Ahí está el problema. Yo a veces hago un parangón cuando hablo del libro con el fenómeno de los barras. Pasa algo en una cancha, todo el mundo se indigna, varios titulares, y luego se olvida todo. Y cierto sector de la burocracia sindical con sus patotas. Nada de eso sobreviviría si no fuera funcional a cierta forma de hacer política. Entonces, que no se rasguen las vestiduras, los políticos en campaña, porque hay ahí una clarísima, para mí, responsabilidad. Y en el libro van a encontrar otros ejemplos. Algunos divertidos, pero patéticos, como los que yo le contaba en un café previo a Sergio, por ejemplo, respecto de la protección que tenía la patota de Checolax cuando estaba preso en Marcos Paz. Directamente, el propio servicio peritenciario, a todos los represores del famoso pabellón de Ilesa, les permitían tener teléfonos disponibles, computadoras, sus visitas no eran requisadas. Claro, otra que desaparece. Podrían haber traído un golpe de Estado con las libertades que querían. Pero hizo falta hacer dos allanamientos, porque en el primero les avisaron. Voy cerrando, y voy cerrando volviendo a Sergio, que desapareció 14 de junio de 2003, porque durante los últimos 40 años de gobiernos democráticos, en el mes de junio, también desapareció Atahualpa Vinaya, en 2008, Carlos Paineville, en 2012, Octavio Romero, en 2011. ¿Saben que Octavio Romero pertenecía a la prefectura? Y se había, como se dice ahora, había salido del placar. Él era gay, era homosexual, y había salido del matrimonio igualitario, y él se quería casar. Bueno, lo anunció entre sus compañeros, empezó el hostigamiento, las pintadas en los baños, un día desapareció, y a los tres días apareció en el río flotando. Todavía hoy están reclamando. También, un junio, pero en 2012, desapareció Luis Chiarelli, en La Rioja, un integrante del pueblo originario Co, porque trabajamos aparte todos los integrantes desaparecidos de pueblos originarios, en este libro. Miguel Fernández, en 2012. Oscar Buñez, en Río Grande, Tierra del Fuego. A partir del libro, me contactó por las redes su esposa, y le debo un libro. En 2004. Jaime Rocha, en 2001. Pablo Benítez, en 2001. José Luis Silva, en el 94. Martín Pazualdo y Héctor Gómez, en Entre Ríos, los jovencitos, en el 94. Pedro Grandán, en Santiago del Estero, en el 92. Y Rubén Calero, en Paraná, en 1991. Son los desaparecidos de junio, de todos estos años. Este libro también, al igual que este impulso del caso, nació en pandemia. Me congratuló que la gente de prensa de la editorial me dijera, en Neuquén se conoce el caso Ábalos, los jóvenes. El encargado de prensa, Fernando Grobelli, es un chico muy joven, conoce gente en todas partes, y me dijo, algunos de mis amigos me dicen, no, a ese lugar no vamos, porque ahí desaparecieron a Sergio. ¡Guau! Es importante, entonces. Algo ha hecho bien esta sociedad, si tiene eso. Porque eso es lo que vale. Todo lo que podamos reclamar, lo que vale es eso. Cuando los pibes saben que ahí se chuparon a uno de ellos. Y hace mucho tiempo, hace 19 años. Ojalá que el pueblo hable en esta nueva etapa crucial que comienza. Así como sabe que no tiene que ir ahí, que ahora no calle más nadie en este caso, eso termina de esclarecer de una vez. Gracias una vez más. Gracias por todo, por tanto amor. Y como dice la escritora Liliana Hecker, los libros, una vez que fueron publicados, hacen su propio camino. Yo estoy feliz de seguir el camino por el cual me está llevando a desaparecer en democracia, y mi objetivo es entregarlo en mano a cada una de las familias de todos los desaparecidos y desaparecidas. Gracias. Gracias.